¿Qué me perdí en la luz de mis ojos? Doctor, usted no puede tomar ese tipo de decisiones solo. Farid, estoy cuidando mi inversión. Es un aporte importante el que yo hice acá y creo que eso me da derecho a tener voz y voto. Pero no le da derecho a pasar por encima mío. Les recuerdo que Vicente y yo somos los dueños de esta emisora. Somos los productores de la gira y nosotros descubrimos a Soledad. Y sí, es cierto, usted ha invertido una gran suma de dinero aquí en la emisora. Pero nosotros le vamos a responder por cada peso. Así que no se confunda. Usted no puede hacer en mi emisora lo que se le dé la gana. Respete. No te voy a poder olvidar nunca. El temor que siento por ti es muy grande. Un día lo quise enterrar y no pude. Al revés. Él crece como un abuelito cuando siembra y es menos. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame Ya voy Sandrita Yo estoy embarazada ¿Qué? Y no es de Vicente Es de Carlos ¿Viste en el lío que estoy? Ay, Dios mío ¡Marquez! ¡Marquez! Aquí estoy, simila Tranquilo Ay, imbécil Doctor, váyase Váyase, rápido Yo me encargo de ese desgraciado ¡Marquez, ven! ¡Rápido! ¡Marquez! ¡Marquez! Es un delincuente El hijo tuyo Es un delincuente Y tú no puedes hablar igual que Mema Él tiene que pagar por todo lo que hizo Eso no tiene vuelta de voz ¿Aló? Padre Dios mío Gracias a Dios lo encuentro Calma, hija Calma ¿Qué sucede? Esa evangelina Está mal Ella quiere que le aplique los santos óleos Dios mío Yo le suplico, padre Que se venga para acá, por favor No sé cuánto ella pueda resistir ¿Dónde está, Silvino? Es que nadie me oye ¿Qué es la vaina? Papá, es que ni siquiera pasó la noche acá Cámate donde ya Con razón ¿Qué maldad lo mandaste hace ahora? Ay, no, señor Respeto Respeto que estás hablando de tu hijo y de tu mujer Precisamente por eso Y lo voy a corregir así sea demasiado tarde ¿Dónde estás en...? ¿Dónde está, carajo? Y es que lo vas a corregir a corredazo, ¿ok? ¡Pues está así! Y te advierto una cosa Que ya autorice a Eduardo Para que venga con la policía y se lo lleve preso ¿Qué tú hiciste, qué? Lo que está oyendo, Guillermina ¿Y tú a qué viniste? Necesitaba hablar contigo, Sandrita Pues perdiste tu viaje, amigo ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo nada que hablar contigo Yo creo que ustedes dos sí tienen que hablar ¿Usted está segura, doña, que quiere que pase? Pero claro Ya le robaste su mayor tesoro Ya no tengo nada que cuidar Ven No hace falta que sigas diciendo mentira Ya sé que dijo que estás esperando hasta el doctor Márquez ¿De dónde sacas eso, Vicente? Eso no es verdad Vicente, hijo Vaya a ver todavía ¿Qué pasa, papi? Él mismo me lo contó Carlos ¿Lo viste? Está en Montería Está en Montería Silvino le disparó ¿Nos manos? La luz de mis ojos Lunes a viernes 10 pm Hora del Este Amamos las historias RCN Novelas Novelas Jardín Novelas Tres Gracias.